¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gente! 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 Me tengo curado Por fuera, creo Están arriba ¿Info? Arriba, de todo, en el tejado, en el techo ¿En el nuestro? Sí Sí, están los dos aquí ¿Vas a uno? Sube otro Tira uno ¿Alguien arriba? ¡Uh! Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo Tiene que revivir Abajo, ¿no? Arriba, arriba ¡Vale! ¡Entra, entra! ¡Mierda! ¡Vale, entra! Que no vas, ¿eh? ¿No qué? Muertos Madre mía, te se han dado red Sí Yo pensaba que los habían noqueado bajo, tío No he muerto de milagro, tío Porque eran malísimos, ¿eh? Si no estabas yo muerto, ¿eh? Estaba aquí asomado y me lo cargué En la quinita Pensaba que los habían noque abajo De hecho, te lo he preguntado, me has dicho que sí De hecho, fuera, abajo, me has dicho que sí Arriba, arriba ¿Fuero? Sí, sí ¿Quieres que me maten? Hola, Jerez No Hola, Chazep Dios, me libre No veo mucha diferencia de cuando está mal en cuando no Jesús ¿Estás bebiendo? ¿Estás bebiendo? Tiro por 8 Me echa algo entre aquí Lo pillo Cascuito me vendía bien, la verdad ¿Eh? ¿Sabes lo que vendría bien? Un repo Porque... Está la cosa frotada También, también Compensado también quiero Javier, no tiene que... Tire por aquí lejos Voy buscando coche Jesús, ¿estás bebiendo? Uh, salió 4 Vale, ya estoy ¿I gotcha? Sí Ya ¿El Denis Russo es ese? ¿Cuántas partidas no lo hemos encontrado, tío? Ese El Denis Russo es ese No me suena Pues ya es la tercera vez que coincidimos Y más que el tío juega solo Y raro en dúo Bueno En dúo no es tan raro porque Cuando tú juegas solo en dúo y que te pones a jugar con cualquier otro Hay veces que no te empanaje con nadie Ya Yo cuando juego Juego alguna vez en dúo O en esquad Si no me pareja con nadie Me salgo o me vuelvo a meter Bueno Depende Todos los cierres que hemos tenido arriba Sí, tío Uno carañada militar, tío Nada más Ups Un momento Mejor va mandando, ¿no? Bueno, y por esto Oliver no conduce Exacto Muy mal, Oliver, tío Vamos a volcar por tu culpa, tío Estos baches yo no sé qué tienen Se envenenan Aquí debería de haber coche Nada, estamos muriendo, Julián, por cosas distintas No digo que sea un lastre Tampoco Con esta manera morimos porque somos uno menos y hacemos el tonto Ah, pues bueno Cosas distintas Qué contento cuando sabe que hay table Que pensaba que era una lechera de Defton, tío Pues no hay coche No Ha estado muy bien volcada, ¿eh, Oliver? Sí, sí Muy bien, ¿eh? Es una muy buena decisión la que he tomado ¿Ya el coche más cercano o ya casi en Rothrock? En Severny Sí, el coche más cercano en Severny Pues claro, ahí se fue de zona El coche más cercano está ya en Shooting Range Bueno, voy a saber Bueno, voy a saber Ups, con agua Tipa de agua, ¿no? No Sí, por 75 me suena Una subidita igual Por aquí igual There is no car Qué bien, nos lo estamos pasando Qué bien, nos lo estamos pasando Nos lo estamos pasando de bien Nos curamos antes del repechito este, ¿no? Bueno, tú estás curado Yo estoy bien La pendilla me voy a tirar para hacer de compañía, hombre Coche Vale There is arca Arcar 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 de rana Arcar 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 O le voy a decir Que se venga Ya no Ya no quiere venir Escarlo Una partida guapa Debe ser Arcarlo Y Manea O la vez Madre mía Que queden ellos dos solos Cuando queden Un equipo Un dúo El dúo Del de Arcar El doble C Los Carlos Picadura de la Cobra Carlos Si te pica te vuelve Carlos Pues si arriba lo ve No Movimiento parado Vale, Carlos a la izquierda Otro coche aquí, el coche de Carlos Ahí, tío Ese árbol Vamos allá Se lo ha tocado Uno queda, dale Este tío robo Lo habrán tirado De ese campón Coche, pucho, detrás No lo veo Si lo veo Por allí Naranja derecha por arriba Más arriba de mi marca Que deberíamos parar en la manja Delante Lo veo ¡Aquí la del coche! No puedo disparar Vale Buena No tenía ángulo para bajar la mira Lo he visto en la casa Pero es que es clave la casa Nada, no nos deja No nos deja Tengo un nómático tocaillo Me ponía por aquí en una montañita Y ya está Cogemos pita en el fieber Vale, vamos a otro lado Vale Está todo pelado, tío Está todo el monte pelado Ya ¿Para aquel lado? ¿Dónde están los caras? Ya, ya, ya Este árbol No lo he visto Tirao Estaba en este Estaba en este Estaba en este ¿Tú ve? Claro, este tío solo aquí No, estaba colgado por allí arriba Están separados Ahí lo veo Ah, me ha reventado Tiro compensado Píllalo ahí Tengo ya No, no, ya lo tengo allá Mira, Mugi Mátalo tú, me tengo cura Vale, pues lo mato yo ¿Cómo te pone? De verdad Todo lo tengo que hacer yo, tío ¿Otro? Mátalo, anda Que está dando y Mata yo Que desgente Cuidado desde el avión Que no se den tiros Se va, se va Tío, aquí, mira Amarillo Vale Vamos a quedar directo ¿Los de abajo? ¿Puede ser por ahí? Amarillo Lo veo Afuera, tío Afuera, tío Marta, perro ¿No qué? Ana, el otro estaba arrastrándose a la derecha Ahí va Es de la roca ¿Este coche, tío? Dos coches La casa adentro, ¿no? Qué cabrón Los de amarillo, eh Ya son de verdad Van a este coche Estaba de atrás, ¿no? Sí, estaba detrás ¿Eh? Tirao Está ahí para otro, ¿no? No, el del coche El coche, que está silenciado La, amigo Ahí Lleva una El que está dando red Me ha dado a kill Por aquí abajo, creo, eh Muerto el otro Muerto los dos Buenísima Escucha algo cerca Sí, también Tu bala del siete ¿Tú tienes para reparar? Sí Coche que sube Por allí ¿Y naranja qué? Que hay un buggy ahí Yo escucho por aquí algo abajo raro Pero es que ese tío viene de ahí Cuidado el avión, eh Hace que no empiece a cerrar Si puedes reparar el chaleco Sí Gracias Voy a reparar ya de paso el mío Voy a mirar para cerrar, ¿vale? Uy, se me preocupa, eh Esta granada, eh Aquí, amarillo Lleva una Muerto directo Buenísima Coche por amarillo Me cae la bala, tío, se me cae la bala, tío Tenemos que ir para allá Bien coche, eh No, yo creo que no bien Tirar de la casa Hombre, llegas el del coche y me suscribo a mi canal Vamos a la ruta, venga Por aquí cerca tiene que haber uno Atento, eh ¿Ves el humo? Sí Adáveres ahí Están muertos, están muertos ¿Quién los ha matado? No hay día Pues que no pueden venir por arriba Estamos fuera No, pero entramos rápido Mete el coche, estampa el coche si puedes ahí Quería cubrir arriba Amarillo, ¿no? Sí, en amarillo, sí, estámpalo ahí Es la roca El coche morado Tiene mucha gente, tío Muerte directo, tiene que cascó el 3 Ya Arriesgao, aquí hay gente ¿Bala anda? Eh Joder, me lo han quitado, le he dado 4 balas Es bien, es bien, es bien Quedamos tú y yo y 3 Arriba, coche Los dos de la casa Te lleva dos Tiene que salir Vamos a venir por zona, bien los de la casa, yo creo Muerto Buena, falta los de la casa Ahí están, aquí están ya Lleva una No los veo desde aquí Tienen zona Ya, pillo coche y voy para allá Van al árbol, van al árbol He visto uno, eh El otro no lo veo ¿Eso está dentro? No Me disparan? Voy para la roca ¿Qué roca? Digo que es uno solo, tío ¿Sí? Sí, knock it O creo que me carga, compa ¡Bum! 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 Buena y... Qué pativa guapa, ¿no, tío? ¿Eh? Me lo he pasado bien, eh ¡Bum! 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 ¡Bum!